Una bella gitana se puso a bailar, sudaba petirla, lo quedo probar. Díos en mi cara la van a empeñar, baila como diosa, si no botas. Vamos a bailar. Vamos a bailar. La noche está buena para bailar, para bailar, cha 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 cha, para bailar, nuevete pa' acá, para bailar, cha 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 cha, para bailar, rumba manosa, para bailar, a prueba. La noche comenzando, y unir y calentando, de esta música sabrás a que me llaman, de esta música sabrás a que me prende. La noche está bien, de esta música sabrás a que me prende.